Hola nintenderos y bienvenidos al quinto desafío mundo globo de nintenderos, donde explotamos a sangre fría los globos que nos indicáis en los comentarios para después puntuarlos. ¡Vamos a ello! Nos encontramos en el reino arbolado, el primer globo es de Rafael Alexander. Este nintendero nos comenta que su globo lleva dos semanas sin ser explotado, pues ya va siendo hora de reventarlo. Al introducir su código vemos que la flecha nos indica hacia abajo, es posible que se encuentre en el hueco que hay justo debajo. ¡Vamos a comprobarlo! Pues estábamos equivocados. En el segundo intento hemos bajado un poco más, aunque no pudimos conseguirlo. A la tercera va la vencida, o eso dice. En nuestro caso cometimos un pequeño traspiés que nos hizo caer al vacío. Y por fin, en el cuarto intento y con un poco de velocidad pudimos reventar este globo. Ahora pasamos a puntuarlo. Se trata de un escondite veloz. Y lo hemos intentado cuatro veces. La dificultad de este globo es… de tres globos. El escondite no es muy accesible, pero con un poco de habilidad y velocidad podremos explotarlo. Que el tiempo esté algo ajustado mete presión al jugador a la hora de buscarlo. Pero una vez localizado, solo hace falta perfilar el recorrido. ¡Buen intento, Nintendero! Ahora estamos en el reino de las arenas, junto con el globo de Diego Díaz Suárez. El escondite que nos propone es sencillo, pero nos complica el reto prohibiéndonos el uso del planeo saúdo. Para ahorrar tiempo, ya que la plataforma móvil avanza muy lento, decidimos subirnos a los bloques de piedra y saltar. Aunque en el primer intento no hubo éxito, en el segundo nos ocurrió exactamente lo mismo. Pero ya en el tercero pudimos lidiar con éxito con los saltos entre bloques. Y aquí tenemos el globo de Diego, ¡vamos a puntuarlo! Este reto lo hemos intentado tres veces, y como había tres agrupaciones de bloques que saltar, y estamos en el tercer reino del juego, la dificultad de este reto es… de tres globos. Un escondite sencillo que se complica al no tener al planeo saúdo. ¡Buen intento, Nintendero! Estamos en el reino del lago y hemos aceptado el reto de un Nintendero que nos lo hizo pasar realmente mal en vídeos anteriores. Se trata de Dave Mill, y nos ha propuesto explotar un globo difícil de ver y colocar. El caso es que por un fallo de grabación a Rascayu se le olvidó pulsar el botón de grabar, por lo que no pudimos capturar el primer intento. Pero os lo vamos a ilustrar. En un principio pensábamos que el globo iba a estar colocado en la zona casi inaccesible, donde podemos encontrar un cuadro. Pero por suerte no, en la primera ronda quisimos echar un vistazo y localizar el globo. Lo pudimos encontrar, pero al intentar llegar, el tiempo se agotó. La segunda vez solo quedaba repetir el procedimiento, aunque avanzando directamente hacia el escondite que previamente habíamos localizado. Llegar hasta él no es tan difícil, de hecho para explotarlo basta con lanzarle la gorra. Pero antes de puntuarlo, queremos mostraros el globo de otro Nintendero, de LOL, que precisamente ha escondido el globo en el mismo lugar que Dave Mill. Aunque añadiendo un peculiar reto, nos prohíbe el uso de perros de agua para acceder al globo. Nos queremos disculpar, pero desconocemos a qué te refieres con ese perro de agua. Pero por si acaso, no hemos capturado ningún enemigo durante la búsqueda. Tampoco ningún perro ha sido herido durante la grabación. Ahora vamos a puntuarlo. El escondite nos ha parecido original. ¿Cómo habéis colocado el globo ahí? Y el número de intentos ha sido 2 y 1 respectivamente. La dificultad del globo es… de 3 globos y medio. Esconder ese globo ahí puede ser complicado, suponemos que hay que pegarse a la pared justo cuando el tiempo se acaba para poder colocarlo en ese sitio. Sí que es cierto que no es tan fácil de ver y tampoco de llegar, pero nos ha parecido curioso. El destino parece que es caprichoso y también delicioso, pues una vez más los últimos globos de este vídeo se harán en el reino de los fogones. El nintendero Bubechi nos ha retado a explotar su globo combinando en una misma frase las palabras imposible, habilidad y precisión. No hemos dudado ni un segundo en echarle un vistazo a este suculento escondite. Al principio pensábamos que el globo se encontraba en la dirección equivocada, pero tras un turno de exploración, poco provechoso, nos dimos cuenta que había que ir por otro lado. Posteriormente se suceden dos intentos repletos de desdicha y mucho dolor, pero al final del tercer turno lo pudimos ver. Estaba ahí, mirándonos. Fue algo así. Para alcanzar ese globo solo se nos ocurría utilizar el cañón que hay tras la montaña, pero para llegar hasta el hay que ir muy rápido. Así que tras varios intentos poco elegantes y exitosos, entre las que se incluyen numerosas quemaduras de tercer y cuarto grado, conseguimos dar con la receta para guisar este globo y reventarlo. Parte de la estrategia consiste en ganar unos cuantos segundos con monedas. Así llegaremos a tiempo. También hay que saltar mucho, pero sin perderle el ritmo. Y por último hay que hacer un salto de fe y rezar para que Capi capture una gota de lava durante nuestra caída. Ya solo queda nadar a toda velocidad hasta el cañón, subirnos y en el aire, dejarnos caer y abrazar el globo con todo nuestro cariño. Y ahora vamos a puntuarlo. El escondite nos ha parecido hirviente. El número de intentos ha sido 9. Y la dificultad de este globo es… de 4 globos y medio. Es complicado llegar hasta ahí a la primera. Requiere esfuerzo, habilidad y, lo más importante, mucha hambre de globos. Llegar hasta la zona más alta de la montaña es todo un reto. ¡Bien jugado, Nintendero! Y antes de acabar, llega el turno de otra cara conocida en la serie, el Papi Rudy Shy TM. Nos ha dejado un mensaje que YouTube ha calificado como spam. En él nos habla de un escondite que explotará nuestras habilidades. Pero no solo eso, este Nintendero nos dejó un vídeo mostrándonos cómo se resolvía. ¡Vamos a verlo! . Este es elube de la lech ? . Como habéis podido ver, nuestras esperanzas de acabar con este globo se habían desinflado. ¿Cuánto tiempo íbamos a necesitar para acabar con eso? Estuvimos a punto de desistir. Pero por suerte, pudimos encontrar una alternativa que recientemente habíamos practicado. La idea consistía en realizar el mismo procedimiento que en el globo de Pubechi. Pero en vez de subirnos al cañón, seguiríamos hacia adelante. Tras varios intentos intentando averiguar cómo recortar aún más tiempo para llegar hasta el globo, dimos con la clave. ¡Conseguido! Y ahora vamos a puntuarlo. El escondite nos ha parecido muy, muy habilidoso. Se nota que se necesita tiempo y mucha habilidad para llegar hasta allí. El número de intentos ha sido de 5. Ya veníamos preparados desde el globo anterior. Y la dificultad es... De 4 globos y medio. La dificultad es similar al de Pubechi. Aunque realmente este globo nos lleva al límite. También nos ha impresionado la forma de esconderlo. Por lo que te otorgamos la puntuación de 5 globos. ¡Enhorabuena! No sabemos si se puede recortar más tiempo, pero si consigues que la única forma de llegar al escondite sea como en el vídeo que os mostramos, lo vamos a pasar muy mal intentándolo. Y esto ha sido todo, nintenderos. Esperamos que os haya gustado este vídeo de Mundo Globo. Dejad un buen like para apoyar el canal. No olvidéis de suscribiros y nos vemos. ¡Muchísimas gracias a todos! Here we go!